¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a la segunda parte de la actualización del Jardín de la Azotea. Y recuerden que yo me llamo Memo para los nuevos que vienen llegando, o para los que no me conocen, ese es mi nombre. Y bueno, ando un poquito así como que van a escucharme un poco aletargado de mi voz, porque la verdad es que me estaba durmiendo, vine a comer, hoy me tomé mi mediodía, ya saben, y entonces me estaba yo durmiendo y así como que ¡ay! Y chicos y chicas, está corriendo aire, entonces tuve que bajar otra vez la lona, que la lona está ahí, miren, ahorita nada más la bajé, porque recuerden que esa lona que se ve ahí es la que nos tapa ahí en la cochera, y pues mejor la quité para que no pasara algún accidente o para que no se rompiera, y así que van a escuchar ruidos de que se mueve y se va y viene el plástico, ¿vale? Entonces creo que la última vez de la primera parte del recorrido aquí en la Sukus, nos quedamos como creo que en esta, esta es una, es en la familia de la Serpen Vibum, pero es diferente, estas son diferentes a otras Serpen Vibum, que yo no sé ni dónde tengo mi Serpen Vibum, chicos y chicas, según yo las tenía todas bien acomodadas aquí, y resulta que ya nada, bueno, se me murió una, falleció una, por eso el altarcito de las fallecidas, pero bueno, está esta, está esta Devi, miren, ahorita van a ver con el solecito, de hecho ahorita me voy a poner a hacer como un, ¿cómo se le dice? un álbum de fotos para ver si puedo troquear o cambiar o vender algunas, pero bueno, miren, esta según yo es una Blueprints, esta es una Blueprints, miren qué bonita está, bueno, esta yo supongo que es una de las, ¿cómo se llaman? que estas son bien pruinosas, ay, se murió, y la Sina me parece, chicos, si es que no me equivoco, pero vean qué bonita está de en medio, los colores, recuérdense en el en vivo, por ahí pasen también al canal de mi amigo César, y pues muchas gracias a todos los que comentaron la primera parte de actualización de aquí del Jaren de la Azotea, ya saben que trato de contestarle todos los mensajitos, y muchas gracias por sus buenas vibras, miren, este es el, creo que Cedum Novesum, si no me equivoco, miren qué bonito, les voy a acercar, vean qué chulada, aquí tenemos el Cedum Novesum, creo que la décora ya se las había enseñado, y qué más, nos vamos por acá, este sí se los debo, pero voy a ver si lo investigo, y ahí les dejo el nombre, y ya saben, con ustedes aquí me encuentro Bebecillos de Oruga, porque estas mariposas como nos han atacado bastante este año, y recuerden, por ahí el dato es que las orugas, bueno, las mariposas vienen, ponen sus huevecillos, y las orugas que nacen de aquí, las que se logran nacer de aquí, regresan para el próximo año, porque tienen como ese, esa memoria, no recuerdo cómo se le llama esa memoria de, yo creo que de ubicación de GPS, que donde pusieron su huevecillo, y donde crecieron, regresan para el próximo año, así que, estén atentos con eso chicos y chicas, y bueno, miren, aquí tenemos esta, que es un, no sé qué onda, si es un Pachifitum, pero si no, igual, les dejo el nombre, y muchas gracias a aquellos que, y aquellas personas que, me han puesto por ahí, en los comentarios, los nombrecitos, y yo no me lo sé, se supone que este es un híbrido de azulita, miren qué bonito, se ve bien chula, este híbrido de azulita, acá tenemos una lolita, vean que esta fue una, un corte, y ya, ya otra vez se hizo mamá, esta azulita, y por ahí, azulita, perdón, lolita, y ya las lolitas, por ahí andan dando vueltas, miren, acá tenemos también esta decora, esta decora que tenemos por ahí, una Cante, hay estas que son, Blue Clue, Blue Curse, se me olvida, este, ya estaba yo, Blue Clue, y bueno, esa también me la estaba atacando mucho, la cochinilla, la oruga, por ahí tenemos otro, que este si no, no me acuerdo chicos, son como pachifitos eso, o si no, ahí les voy a dejar como que, de la familia, de qué familia es, pero bueno, ahí al final, son unas euforbias, las que ven hasta allá, no les puedo acercar más, porque, bueno, así con el celular, sí, porque, este, justamente donde estoy paradillo, está una reja, y me pide como irme hasta allá, perdón si los mareé, bueno, esa es una euforbia, ahí arribita tenemos, secunda roja, y otra azulita, que esa es la azulita, creo que común, bueno, la normal, y miren qué bonita se ve esa, este, secunda roja, con la azulita, bueno, acá tenemos, sedun mirinae, aquí en la orillita, miren ahí, acá esta es una red lander, que la acabo de cortar ahí, la mamá grandotota, ya dije, ya hay que cortarla, aquí tenemos este senesio, acuérdenme que sé que, este senesio, es el senesio, ay, ya se me olvidó, si ya se los he dicho, ya saben que mi memoria, cómo se me borra, pero bueno, ahí está, y pues al final, tenemos aquel sedun, miren, qué bonito, a ver, vamos a darle, ahí está, ese sedun, que chulada, con los contrastes, del rayo del sol, vean cómo se ve de bonito, ahí está, por si César lo ve, porque ese día, como que se vea, distorsionada un poquito, la imagen, pero bueno, aquí tenemos, ractopetalum, tenemos mendozae, y cómo me encanta, el ractopetalum paraguayense, miren qué bonito, está gordo, gordo este, ahora sí, gordo, 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 como el guajolote, que hacía así, y bueno, los que son de aquí de México, me van a entender, y bueno, aquí tenemos esta pálida, aquí esta cetosa, que no sé si Flor me pidió, de esta cetosa, no recuerdo, pero bueno, ahorita le checo, miren este pachifitum, no es el joqueri, no me acuerdo cómo se llama este, bueno, aquí tenemos esta, miren que esta cosa aquí, yo no sé ni qué es, pero aquí está, y está súper grande, creo que debe ser como híbrido también de Lolita, de Lolita, de Azulita, acá tenemos, escondido por ahí, un pachifitum, un ganzúo, que ahí ya tengo varias reproducciones, es lo que voy a sacar ahorita de, veinte y trueque, miren, aquí tenemos huevecillos de oruga, que hasta estas no se las perdonaron, estas mariposas, qué bárbaras, a ver si ustedes ven por ahí, ahí miren, aquí, que ni estas perdonaron, pero bueno, estas son Ernestinas, aquí tenemos, este sí es como de Agaboide, por acá tenemos otra Ernestina, que ustedes la van a ver ahí, este es un arreglito, Ernestinas con Agaboide, que ahí metí algunas, este es de que, lo tengo así revueltito, porque una vez me atacó, ya saben, este de, ¿cómo se llama? del nematodo, y bueno, tuve que hacer decapitadera, y pues llené mis charolitas, este que es el, huernia, esta es la flora azteca, que es muy conocida por acá, bueno, a ver qué más, por aquí, y les voy a enseñar esta parte, va a ser la segunda parte, para que ustedes las vayan viendo, ¿vale? Esta es, creo que es una Runjoni, por San Carlos, me parece, aquí pues el arreglito, de este bustito, que pues tiene aquí, el gordito, el obesum, tiene aquí este, mi nivel, y tiene acá esta, que es, otonacapensis, y por acá también, creo que tiene una florenciana, por ahí, a ver si la, logran ver, esta de acá, y bueno, aquí tenemos esta, que es una Shaviana, me parece, si es que no me equivoco, está bien bonita, véanla, que más aquí, bueno, estas son racemosas, pero las racemosas, chicos y chicas, cómo me cuestan, la verdad es que se ponen así, feitas, y bueno, bueno, aquí tenemos, creo que es una moena, me parece, si no me equivoco, que también hay que cortarle esto, pero vean qué chulada de la floración, sale, vale, lo que tiene la moena, es que la agarras, y se le caen las hojas, yo creo que por eso, es como muy prolífica, prolífica, o prolífera, plorífera, ah, prolífera, así, bueno, acá tenemos también, esta es como, una colonia que no recuerdo, que es esta, chicos y chicas, y aquí también tenemos otra ronjoni, miren que me encanta, esto es el sedum minor, miren qué bonita se ve, este, esta que creo que es bífida, si es que no me equivoco, miren qué bonita también, este ya le cortamos aquí, y sacamos otra, aquí tenemos un adondo, ah, esta creo que es la que me regaló flor, y me dijo que, ya me había dado de esta, ayer que le vi unas, este, me dijo, no, creo que esta ya te di, creo, parece que es esta, a ver si, le mando una fotito, y ya me dicen, este no me acuerdo, ya tenía el nombre, y ya se me olvidó, chicos, bueno, aquí tenemos, que creo que esta es una crásula, aquí tenemos otro, un pachifitum, miren, este pachifitum, este, que ya también les había dejado, por ahí el nombrecito, que se me olvida, después me voy a acordar, aquí tenemos una elegance, miren, elegance, a ver qué más, por aquí, este, que no sé qué es, este, fue de las primeras compritas, que hice cuando hubo un evento, se la compré a mi amiguita, Vero, Vero Casas, que ella también tiene ahí sus plantas, creo que su página se llama, Kim Malayú, algo así, si no, pues ahí también se las dejo, ya saben, miren, este también, qué bonito, más pachifitum, aquí, a ver, hay que enfocarles, porque trato de enseñarles, y de repente se me va la onda, este, gractopetalum, y este, si se dan cuenta, estas son diferentes, y se dan cuenta, miren, este es como, blanquecino, y este es como, el más como, sale, vale, ahora acá tenemos, esta que si no sé, les debo el ID, ahí está, miren qué bonita, vean ahorita, cómo se ve con el solecito, este, no recuerdo su ID, pero este sí es, la pulidonis, miren, la pulidonis, aquí que hice un arreglito, de garritas de oso, que son, cotiledones, porque luego se me olvida, bien sus ID, así como científicos, pero bueno, miren, acá tenemos este otro, que cómo se pone el rosadito, de la punta, ese que también, chicos, acá, ese, no sé, qué es, pero está muy bonito, vean los colores, ahí están, regresamos para acá, este, aquí tenemos una cetosa, vean esta cetosa, tan bonita, que siento yo, que parecen, ahora este, tarántulas, y miren, acá tenemos, esta otra bífida, esta sí, no sé qué es, chicos, pero vean qué bonita está, muy bonita, y pues aquí tenemos, una crásula, que me da ganas, de cortarle ahí, pero me gusta, cómo se ve, acá tenemos, el ganzúo, que miren, va a florecer, el ganzúo, que ya tengo aquí, por si alguien quiere, ya recuerden pasar al jardín, de la azotea, en Facebook, mandarme un mensajito, si son de aquí, de cerca de Jalapa, que tengo de este, tengo reproducciones, mira, por hojas se da, solo que si es un poquito, tardadito en crecer, y bueno, aquí tenemos esta, que creo que es la Frosty, que yo creo que tengo, por ahí tres, así que también voy a sacar una, aquí tenemos este, no sé qué es, ya es como un, ay no sé, pero es peludito este, bueno no peludito, tiene es muy pruinoso, que también quiero cortarle, y sembrar por ahí, en otra maceta, miren aquí, nos vamos a dar cuenta, que también anduvo la oruga, aquí miren, aquí anduvo la oruga, ya se comió estas hojas, en fin, este es un adondo, azulita, creo que, ya no sé si está la oruga por ahí, ya se murió, o qué onda chicos, y chicas, porque miren, aquí está la popó, ay estas orugas, cada vez que hicieron su, relajito aquí, su fiesta, bueno, aquí está, no sé qué onda, pero aquí tiene una tequila pegadita, esta es una, cubifrost, acá tenemos otros, híbridos de lolita, supongo que sí, miren, esta es una melaco, miren la melaco, qué bonita los colores, tenemos aquí al lado, los sedum que me encantan, el sedum aurora, este que también ya se los había dejado en su ID, anteriores videos, este miren, una pulvinata también, este sí no sé qué onda, allá al fondo pues tenemos elegans, miren elegans, una chaviana por ahí, que la estoy viendo rarita de aquí, de las hojas, no sé qué onda con ella, ahorita la revisamos, este, qué más, florenciana por acá, blue ale, tequila, miren tengo más tequila, tequila me invadí, tenía más, pero ahorita ya tengo un poquito menos, ya vi que este también por ahí tiene unos huevecillos de oruga, que hay que revisar, hay que estar revisando constantemente sus sucus chicos y chicas, porque les puede pasar cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos, miren aquí tenemos este que es el ametestinium, aquí tenemos la hecheveria 14, el cremosedum, en la macetita aquí de rinoceronte, más este aurora que me encanta, aquí tenemos, creo que es lo único que tengo de sedum bronce, porque estuve haciendo arreglos y arreglos, y al final el sedum bronce se me fue, pero bueno ahí está, otra racemosa, aquí tenemos este arcoiris, este, ¿cómo se llama? ah, captus arcoiris, que no le veo como que no avanza, no sé si lo voy a cambiar yo porque de maceta, y bueno miren esta que es una chulada también como me encanta, allá está, más sedum, creo que este es este golden, allá más aurora, allá tenemos una huernia, pues allá tenemos el muñequito con un captus, miren, ahí está, y este que no me acuerdo que es, pero aquí lo tenemos, este cotiledón, miren, que le dicen comúnmente orejitas de burro me parece, aquí tenemos la limón y chile, que también tenía aquí un huevecillo de luga, y a veces ya no sé si los huevecillos están eclosionados o no, miren que bonito se ve con el contraste de los, esta que es una cedeberia leticia, también se las he enseñado, acá tenemos un arreglito que son lolitas, con azulitas y tequilas y pachifitum y este que no sé qué es, y un híbrido de agaboide, bien bonito ese, y bueno les vamos a enseñar en esta parte de acá arriba, que aquí tenemos el papilaris, miren cotilodón papilaris, junto con un sedum aurora y, acá tenemos este que es una trandescandia me parece, trandescandia, algo así se le dice, aquí tenemos este también hay que reproducirlo chicos, porque ya se nos está acabando aquí en el jardín, y bueno este es otro sedum, miren que bonito está, ahí ustedes ven porque yo tengo que alzarles el teléfono, y miren esta macetita de, ¿cómo se llama este? ay Francesco Baldi, ya saben que luego se me olvida, y miren esto también macetita, qué bonita de este sedum, miren, bien bonito, para que ustedes lo vean, ahí está, aquí también tenemos otro, este si no les debo el ID, pero vean qué bonito está, bien chulo, acá tenemos también, creo que este es del mismo, o si no es diferente, creo que este es más grandecito, vean qué bonita la macetita llena, con esta chulada, y pues acá tenemos el clavatum, que todos tenemos en nuestras casas, pero creo que no sé qué le puse ahí en medio, que ahorita ni veo, que también, este, tenía una maceta con hematodo, y pues bueno tuve que esquetear, que allá lo ubiferon, miren ese es de los primeros que tuve, súper grande, ahí está, en las alturas, y bueno acá que tenemos, creo que no sé si les mencioné, la colita de mono, que ya le corté ahí, por ahí va a subir en un video corto, acá tenemos este, que si no sé qué es amigos, miren qué chulada también, es bien bonito este, ahí está para que lo vean, lo aprecien, y tenemos acá, esta colita de rata, que le dicen, pero es un cactus, también qué bonito miren, creció mucho también, y bueno aquí tenemos más papilaris, bueno aquí es puro papilaris, cotiledón, que también lo acabo de transplantar, por ahí en un video rápido, se los dejé, o se los voy a dejar, y miren aquí también este, que hicimos también un video rápido, ah no, este si va a ser un video, del video pasado, que es anterior a este, van a ver aquí el trasplante, de este cotiledón pendens, que miren cómo quedó de bonito, lo cambié de maceta, y lo cambié de lugar, bueno aquí ya vimos, creo que no les había enseñado esa parte, y bueno es hasta ahí, donde les voy a dejar, para que no se les haga tan largo, y se me entretengan un poquito, con tres, cuatro partes, cinco, seis, no sé cuántas vayan a ser, pero miren aquí, ya vimos el recorrido de aquí, ah bueno, algunas se me pasaron, como por ejemplo esta, que es una de las rulosas gigantes, y aquí que tenemos, este, ¿cómo se llama este? Ay, Lovely Rose, chicos, yo no tengo muchas exóticas, pero ahí me voy llenando, de algunas exóticas, vale, y bueno aquí tenemos, este, elegans potosina, que creo que no se las enseñé ahorita, que pase por ahí, y nos vamos a quedar, en esta partecita, para que les digo, que sea otra, la tercera, y va a ser cuarta parte, miren aquí tenemos, este si no sé qué es chicos, no sé si es Penny, pero no, la Penny es otra, y bueno aquí tenemos, esta que es una, son de las que me encantan, que son las Dusty, que necesito reproducir, también más Dusty, para hacer algunos arreglitos, la Subrígida, miren la Subrígida, que como la quería, y al final ya la tenemos, aquí en la casa, que es muy bonita, entre ese color rojo y verde, y la pruina, ya la vieron, y bueno esta, que también como quise, y la Murasaki también, les digo que, como me costó reproducirla, en estas macetitas de cerámica, como le fue súper bien, a la Murasaki, y miren, súper bonita, la Murasaki, y acá tenemos una, que está así, no sé, creo que este es un híbrido de mandala, nada más que le falta color, y chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, espero que les guste el video, vamos a despedirnos, espérenme tantito, pues aquí dándole la vuelta al teléfono, para poderme despedir de ustedes, gracias por ver los videos, esta es la segunda parte, de actualización, en otoño, como estamos ahorita en otoño, ya nos viene casi invierno, estamos en octubre, noviembre, ya saben, las festividades de, pues, de Día de Muertos, esto, pues, es una calabacita, que aquí en México, se hace la calabacita, bien rica, con panela, y canela, y, mmm, riquísimo, igual quizás, hagamos aquí en la casa, y por ahí les deje un video corto, para que ustedes vean, para aquellos que son de otros países, pero, súper rica la calabacita, este, y entonces, esa es como, referencia, sale, vale, entonces los dejo, gracias por ver los videos, nos vemos pronto, muchas gracias para aquellos que vienen llegando, y se están suscribiendo, y dejándome su dedito arriba, y su suscripción, va, cuídense, chao,